confeccionar y dirigir tu propio proyecto en youtube no tiene por qué ser complicado costoso ni demandar tiempo de ti de hecho te cuento que en resorte media hemos ideado un taller bastante breve de dos horas en donde podrás aprender lo básico para saber qué decisiones tomar y no cometer los errores que usualmente se cometen cuando tú estás iniciando en este fascinante mundo de la comunicación divergente en el 8 29 741 361 puedes solicitar los detalles y apartar tu cupo para que te inicies que adentres en este fascinante mundo de youtube la conclusión lógica de prohibirle a claudio cef que entre a república dominicana él y a sus flamantes amigos de las pandas haitianas porque ese es otro dato inconexo otro cabo suelto porque el gobierno le pide o le prohíbe a claudio cef que entre a república dominicana en el mismo contexto de espacio tiempo en el cual se lo prohíbe a 12 importantes cabecillas de bandas haitianas señores y es que ustedes no saben o ignoran la conexión política que existe entre los cabecillas de las bandas haitianas y los principales líderes políticos de ese país miren un resumen de un minuto saben ustedes por qué existe la figura de barbecue jimmy cherisier ese emblemático y icónico líder del g9 porque en su momento el hoy difunto jovenel moisés que tiene interacción con todos los principales líderes de bandas de haití en su plan de sacar o desterrar del escenario político a su mentor y gurú martelí se hizo amigo de todos ellos pero llegó un punto en el cual él se dio cuenta que reunirse a solas con cada uno era algo desgastante entonces les pidió que eligiesen a uno y que ese único representante fuese hablar en función de los intereses de las distintas bandas todos se pusieron de acuerdo o yo no sé si barbecue hizo que se pusieran de acuerdo para que él fuese el elegido y fue así como jimmy cherisier se convirtió en lo que es hoy día he sido el único comentarista en república dominicana que ha advertido el crossover que quiera ser jimmy cherisier hacia la presidencia de haití pero existe una conexión señores entre claudio sef y algunos de esos destacados líderes de bandas de haití porque son esos mismos líderes de banda los que patrocinan a los partidos políticos en haití que de hecho tiene que ser la única nación en el mundo en donde líderes de bandas callejeras aportan dinero para un proyecto presidencial haití siendo haití pero miren decía que la conclusión lógica de todo esto es la destitución de pavel isa como ministro de economía planificación y desarrollo y voy a explicar por qué tal vez ustedes creen que esas críticas de pavel isa tildándonos a nosotros como nación de racistas fue un asunto que vino de manera unilateral que vino por su convicción personal no señores pavel isa fue llevado a ese cargo por un grupo económico que tiene proyectos en haití y no es el grupo bichini no es un grupo también de santiago yo no sé si tienen conexión con manuel estrella y el principal grupo pero es un grupo de santiago que tiene proyectos de cara haití en el área telefónica vendiendo tarjetas prepago pero también tiene tiene negocios en haití en el área energética vendiendo energía haití algo que tengo que decir que la constitución haitiana prohíbe eso prohíbe negocios en el sector energético que involucre a gente de fuera que involucre a extranjeros y esa es una de las razones por las cuales ese proyecto energético de vender energía haití no ha logrado cuajar como se dice en buen dominicano pero ese grupo a sabiendas de que podía literalmente hablando manipular al ministro de economía planificación y desarrollo debido a esa vena que él tiene se podría decir déjame ver africonófila no sé el neologismo del lugar en fin una una vena empática hacia los afrodescendientes amén no ese tipo de de no sé cómo decir de distorsiones de la realidad que tienen muchos muchachos acomodados porque él es hijo de narcisista conde pero usted creerá que narcisista conde es un como se dice por ahí chancletudo no narcisista conde es una persona que vive bien vive bastante bien fruto de su trabajo no sé pero pobre no es entonces pavel isa cumple con el perfil psicométrico exacto para ocupar ese cargo en el ministerio de economía planificación y desarrollo cargo que le va como anillo al dedo a este grupo de empresarios que necesita un lobby en el gobierno que necesita tener carta blanca luz verde y que saben perfectamente que cuando se le lleve este proyecto porque de una u otra forma ese proyecto empresarial necesita la intervención del gobierno para ponerles digamos un ejemplo práctico yo no puedo como empresario dominicano ir a haití a negociar si de alguna manera yo no me no me granjeo para mí mi seguridad ya sea privada que la lleve del país o la contrate allá pero yo no puedo ir a hacer negocios haití así a lo que coja mi bond entonces el estado dominicano por ejemplo pudiera garantizarle esa seguridad a esos empresarios del cibao que quieren hacer negocios en haití les puse un ejemplo puntual para que entiendan ustedes la necesidad que se tiene de contar con el estado para que esos negocios se den eso es dije por ejemplo el aspecto de la seguridad pero hay otros tantos sectores en los cuales el estado debe ser copartícipe de esos proyectos y por eso es importante contar con un tipo pabeliza en el ministerio de economía planificación y desarrollo pero ahora ahora que se ha dado esto de que se le ha prohibido a claudio sef la entrada al país crece crece el clamor público de que pabeliza o renuncia o lo destituyen y saben que yo veo muy plausible que se dé una destitución de pabeliza porque porque pabeliza no es el tipo de funcionario que tenga una conexión con las bases del prm eso significa que no tiene dolientes y como no tiene dolientes no tiene personas que hablen por él no es una caída que le va a suscitar rechazo internamente en el partido al presidente entonces el presidente se dice la gente me está pidiendo que destituya a pabeliza él no tiene quien saque la cara por él él no tiene quien le escriba guau y yo lo destituyo y a mí no me pasa nada al contrario gano por la milla mucho más que la tasa de críticas que será cero ese es un aliciente que hace que la figura de pabeliza esté en el imaginario en el top of mind del presidente a la hora de destituir al próximo funcionario lo segundo es que no me queda claro a mí que ese grupo de santiago que repito no sé si tiene conexión con manuel estrella ese grupito tenga el power para hacer que el presidente diga no perece un momento presidente no porque recordemos que aquí el presidente cada día que pasa lo que busca es sumar para su bendita reelección en síntesis pabeliza ha puesto el mismo oigan bien ha colocado él mismo su cabeza en bandeja de plata para que el presidente disponga de él y digo él mismo porque a él nadie le pidió que fuera tan radical en su postura sobre el tema haitiano acusándonos a la clara de racistas eso no era necesario fue totalmente desde la a hasta la z una declaración desafortunada pabeliza está a punto de convertirse a nivel histórico en el funcionario o el ministro de economía planificación y desarrollo más efímero de la historia dominicana su destitución no le traería ninguna consecuencia negativa al presidente y en cambio si aumentaría la empatía que por cierto no está muy bien que digamos del mandatario en los necesarios sectores conservadores del país estamos en patreón puedes apoyarnos ahora mismo entrando en la etiqueta que dice gracias de antemano trabajamos para ti y por ti cuando gustes con lo que gustes entras y aportas también te puedes suscribir a para llegar a los 300 mil suscriptores y estimularnos a seguir en pie viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti ya sea para tu cumpleaños para tu boda para irte de viaje o para perderte internamente haciendo turismo interno llama ahora mismo a viaja tus o escribe y date esas vacaciones ese descanso que tanto tú te mereces el teléfono en pantalla ahora mismo para que escribas o llames vamos con los clasificados de impolíticamente correcto si estás en piantini te cuento que ahí tenemos tenemos un local de plaza comercial que está disponible para alquiler tiene 48 metros está en un tercer nivel la plaza cuenta con ascensor y escalera eléctrica te puedes poner en contacto con maría herrán a través de nuestro número 829 741 361 para que tengas mayores detalles del alquiler de este local comercial en piantini pero también tenemos un apartamento en arroyo hondo arroyo hondo más de unos 130 metros está en un tercer nivel ahí están las fotos tiene tres habitaciones 2.5 baños dos parqueos techados paralelos amplia cocina comedor área de lavado y habitación de servicio con su con su baño también tiene un balcón está excelentemente ubicado con lobby gas común seguridad de las 24 horas planta full y portón eléctrico e intercon puedes comunicarte también al mismo número para obtener más detalles 8 29 741 361 y y y y y y y y y ¡Suscríbete!